Bienvenidos al Mañanero Potosí, usted nos puede seguir a través del canal 2 al aire Bienvenidos al Mañanero Potosí, estos son nuestros principales titulares La unidad de tránsito realizará el reordenamiento vehicular en la calle Medina Shelly Según el reporte de la unidad de riesgo, Potosí continúa registrando bajas temperaturas La entidad EMA viene realizando la limpieza de la ciudad por la noche con la nueva maquinaria que fue entregada La unidad de GACIP actúa para y por la gente Se entrega 148 mil libros para erradicar el analfabetismo Bolivia y Chile dialogarán en la ciudad de Santa Cruz este 25 de este mes Estos son nuestros principales titulares del Mañanero Potosí Bienvenidos